¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo vamos a ver la reparación casera o la modificación, como lo queramos llamar, de un alimentador de un aparato de radio. El mismo, debido al peso que tiene, ya que es un transformador bastante voluminoso, ha tenido una pequeña caída y se ha partido una de las clavijas del enchufe. Como veis la proporción del enchufe en comparativa a la proporción del alimentador, pues no está en proporción, la verdad. La clavija es una clavija excesivamente pequeña para un alimentador de tanto peso, aproximadamente pesa unos 400 gramos, casi 500. Entonces pues nada, voy a cometer la reparación de la clavija, ya que la misma se ha partido a ras y no es posible soldarla ni cambiarla ni nada. Lo que haré será eliminar toda la parte de la clavija y con un cable exterior, reciclado de otro electrodoméstico o de otro aparato, pues nada, voy a abrir el alimentador y lo adaptaré para que el alimentador quede de sobremesa, el transformador, y el cable vaya directamente al enchufe. De esta manera minimizaremos el peso. Para abrir el alimentador necesitamos un destornillador, en este caso de los de punta en U, que se adapte a los tornillos que tiene el transformador, o en caso de que no tengamos este tipo de destornillador, siempre podemos acudir a las cajas de multipuntas, que muchas veces encontraremos alguna que se pueda adaptar al tipo de tornillos. Procedemos a abrir el mismo y veremos qué modificación se puede hacer. Voy sacando los tornillos y continuamos con el vídeo. Una vez sacados los cuatro tornillos, podemos acceder al interior del alimentador y vemos que el transformador lleva los dos cableados de entrada de alimentación y los mismos va unido a unos muelles que conectan con las clavijas que están partidas, o la que está partida en este caso. Entonces, toda esta parte de la caja se puede eliminar sin problemas, se puede recortar y limar tapando la misma con algún tipo de cinta o pegamento y al transformador le eliminaré las piezas de plástico que tiene en este lado y de los dos terminales que tiene, sacaré un cable de alimentación realizando un agujero por el frontal de la caja. Voy a ir haciendo y vemos cómo lo haríamos. Una vez visto que por el frontal de la caja se puede realizar un pequeño agujero y se puede pasar el cable ya que va a haber hueco para poder girar el mismo hacia arriba y realizar las soldaduras en la parte superior el siguiente paso será eliminar toda la parte sobrante del alimentador. Con un alicate de corte o con un cúter podemos ir poco a poco mordiendo el sobrante de plástico y eliminaremos el mismo. Para no alargar el vídeo iré recortándolo y vemos cómo ha quedado. Ya lo tengo recortado, se ha podido eliminar toda la parte sobrante como veis y ha quedado completamente lisa la parte donde estaba el conector en la caja. Comprobamos ahora con el transformador. Vemos que ahora sobresale la parte del soporte del transformador. También se puede eliminar la misma. Y con esto ya tendremos la base adaptada para ir sobre sobre mesa, tal como quedará ahora. Ahora lo siguiente es hacer un pequeño orificio en este lateral para poder pasar el cable y soldarlo en la parte superior. Iniciaremos una pequeña muesca lo primero y retocaremos la misma con la lima. Comprobamos con la carcasa. Y para el tamaño del cable, en lugar de retocar con el alicate, empezaré con la lima directamente. Con la ayuda de una lima redonda, voy a ir haciendo la pequeña muesca donde irá colocado el cable. Marcamos el primer semicírculo, colocamos la tapa y marcaremos el otro semicírculo para realizar la hendidura. Ahora ya es cuestión de ir retocando poco a poco, hasta dejar el paso justo del cable, lo más justo posible. Una vez ya realizado el agujero, lo dejaremos de tal manera que el cable, si tenemos que introducirlo por el agujero, estando la tapa colocada, no quepa. Y cuando abrimos un poco la tapa y colocamos el cable, el mismo, nos quede lo más prensado posible. De esa manera no tendremos riesgo de rotura, ni de que el mismo se salga o tenga holgura. Vamos a colocar la parte del transformador y se pueden ir realizando las soldaduras. Limpio un poco y empezamos a soldarlo. Colocamos el transformador. Que coincida perfectamente con su alojamiento. Y ahora el cable, como es excesivamente largo, voy a dejar una medida de unos 40-50 centímetros aproximadamente. Ya que no es necesario utilizar toda la longitud que tiene el cable. A fin de que se pueda enchufar el mismo y quede un transformador de sobremesa o apoyado en el suelo. Pues nada, corto un cable, ya digo, de unos 40-50 centímetros, lo que os vaya bien. Pelamos un extremo del cable. O mejor dicho, el extremo que no tiene la clavija de conexión. Eliminaremos el cable de toma de tierra, ya que en este caso, este montaje no llevaba toma de tierra. Pelamos las dos puntas y se puede proceder a soldar en los terminales del transformador. Para soldar mejor, estañaremos las puntas. Con el estañado, lo que hacemos es darle una capa de estaño a toda la longitud del cobre. Y de esta manera, a la hora de soldar, es mucho más sencillo. El soldador todavía no acaba de estar caliente. Hace poco que lo acabo de enchufar. Ya tenemos las puntas estañadas. Limpiamos la punta del soldador. Recortaremos un poco, ya que está excesivamente largo. Y ahora ya, tomando la medida. Procederemos a soldar los cables. Soldaremos el primero. Antes de soldar el segundo, para que sea más cómodo, voy a colocar una abrida a forma de tope para el cable. Para que el mismo no se salga si le damos un tirón. Ahí quedaría. Y quedaría embutido en el interior de la caja. Doblamos el segundo cable. Y procedemos a soldarlo. Ahí lo tenemos. Tenemos soldados los dos cables a los terminales del transformador. A los terminales de entrada, de voltaje. Y ahora ya se puede colocar la carcasa. Bueno, mejor dicho, me faltaría un último detalle. Y colocaríamos la carcasa. Para tapar el hueco inferior, lo que se puede hacer es colocar un trozo de cinta aislante por el interior. Y desde la parte exterior, rellenar con pegamento de los componentes. Como vais a ver ahora. Por lo tanto, sacamos el transformador. Colocaré unos trozos de cinta. Ya he ido a buscar las tijeras que me faltaban. Cortamos dos trozos de cinta para tapar el hueco del antiguo enchufe. Y rellenar dicho hueco por la parte exterior con pegamento. Ahí lo tenemos ya tapado. Ya podemos volver a colocar el transformador en su habitáculo. Colocamos el cable de la adaptación que hemos hecho. Colocaremos la tapa. Y ya estaría prácticamente finalizada nuestra modificación. Como veis, la parte inferior ya está a punto para colocar pegamento. Y la parte frontal ha quedado bastante vistosa. Coloco los tornillos y vemos el tema del pegamento. Como último detalle ya, para rellenar, una vez puestos los tornillos y cerrado el transformador. Como veis, ha quedado bastante compacto. Y aguantará mejor los golpes que lo que ha aguantado antes. Utilizaremos pegamento de dos componentes. Cualquiera de los modelos que hay en el mercado. Este es de los bazarechinos, de los más baratos. Y nada. Echaremos un poco de cantidad. Ya que este estaba al final, utilizo el mismo blister del pegamento para realizar la mezcla. Si no, lo que suelo hacer es recortar de botellas de leche o de cualquier envase de plástico de los que tengo. Recorto unos trozos de plástico y los suelo utilizar para hacer las mezclas de pegamentos. Ahora iremos otro bote. Y inicialmente ya tendríamos la cantidad necesaria. Realizamos la mezcla. Que la misma tiende a ponerse de color opaca. Tiende a oscurecer un poco. Ya estaría lista. Y ahora sencillamente es ir rellenando poco a poco toda la superficie que tenemos. Ahí ya tendríamos. Y inicialmente no tenemos que tocar nada más. Incluso nos hemos pasado un poquito. Retiraremos un poco de pegamento. Tampoco no mucho. Porque este pegamento, cuando fragua, tiende a encoger ligeramente. Entonces, vale más casi que sobre un poquito que no que falte. Me he pasado retirando. Añadiremos un poquito más. Y ya lo tendríamos. Pues nada. Habéis visto la reparación de un alimentador de un aparato de radio. Que el mismo se le había roto uno de los pines de la clavija de alimentación. Ya veis como se puede hacer una reparación casera para alargar la vida del aparato. Ya que esto, un servicio técnico no lo repara. Y nada, que veáis de forma casera como se puede reparar. Y como puede quedar completamente operativo el alimentador. Alargando la vida del mismo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os sirva de utilidad. Y ante averías similares, pues que tengáis una idea de como poder proceder. Un saludo. Y que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo. Y que sigáis visitando la página web y los vídeos.